¿Qué medidas piensa adoptar la Junta para cumplir los requerimientos del Ministerio de Hacienda sin que las mismas supongan un grave riesgo para el gasto social? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, señora presidenta. Señor Mitadiel, como ya he manifestado públicamente, los presupuestos que estas Cortes han aprobado para el año 2016 se ajustan al objetivo de déficit fijado. Y, por lo tanto, lo que estaremos es vigilantes en su ejecución porque la ejecución, conforme están aprobados, garantizaría la adecuación de Castilla y León a la senda de estabilidad fijada por el Ministerio de Hacienda. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel. Señora consejera, cuando debatimos el techo de gasto ya planteamos algunas cuestiones que compartimos, que el modelo de financiación no cubre las necesidades del gasto social y que el reparto del déficit es leonino en relación al peso del gasto que soportan las distintas administraciones. Sobre un déficit del 2,8%, el 0,3% de las comunidades más el 0,3% de la seguridad social, desde luego, no es proporcional. Pero entonces llegué a una conclusión con respecto al déficit que se refrenda ahora. No se cumplió en los años anteriores y no se va a cumplir este año. Y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal comparte esta opinión cuando afirma que su previsión de déficit para Castilla y León oscila entre el 0,6% y el 0,9%. Castilla y León tienen un grave problema. Con un sistema de financiación insuficiente, un reparto del déficit que parece la ley del embudo y un crecimiento de la deuda preocupante y que será insostenible si se incrementan los tipos de interés, cumplir con su primera obligación, la razón de su existencia, que es la prestación de servicios, se hace muy difícil. Todo esto en el contexto de que España esté inmersa en un protocolo de déficit excesivo y la existencia de una legislación sobre estabilidad presupuestaria que ignora el hecho de que la razón de ser de las administraciones es prestar servicios y que es muy exigente con la corrección de los déficits. Está claro que parte de la solución pasa por el cambio de modelo de financiación que corrija el déficit estructural y por replantear el reparto del objetivo del déficit público. Pero no es suficiente. Hemos llegado a esta situación porque hay dos administraciones que no han hecho sus deberes. El Gobierno de España no ha querido entender que la crisis fiscal no es solo una crisis de gasto, sino también y de forma importante de ingresos y no ha trabajado por conseguir ingresos de una fuente inmune a las crisis, el fraude fiscal. No solo no ha dotado de más medios a la agencia tributaria, sino que ha desmontado estructuras dedicadas a los grandes contribuyentes y las ha asignado a la inspección de contribuyentes con menor capacidad económica en una decisión irracional. La Junta de Castilla y León tampoco ha hecho sus deberes. No ha querido entender que hay que gastar de forma eficiente, social o económicamente y siguen realizando gastos que en esta época se pueden calificar de gastos suntuarios e innecesarios y siguen manteniendo estructuras duplicadas en la administración institucional sin otra justificación en muchas ocasiones que el mantenimiento de estructuras directivas innecesarias. Hay mucho que mejorar en la gestión de los recursos de la comunidad, porque lo que está claro es que la estabilidad presupuestaria es necesaria, aunque no a costa de la prestación de servicios esenciales. Estaremos con ustedes en la defensa de los intereses de la comunidad y en contra de cualquier medida que suponga recorte del gasto social. En los últimos días les hemos oído posiciones discrepantes de las del ministro de Hacienda, como en otras ocasiones. Señor Mitadiel, tiene que terminar. Ahora mismo, presidenta. Por la experiencia del pasado, les pedimos que sean coherentes, que mantengan la posición que han expresado distintos portavoces de la Junta de Castilla y León en los medios de comunicación y que se opongan a cualquier medida que pueda implicar el recorte de un gasto absolutamente necesario para mantener la cohesión social. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señoría, le repito, la Junta de Castilla y León se va a dedicar a ejecutar adecuadamente los presupuestos de la comunidad autónoma vigentes, que, como bien sabe, son unos presupuestos que se ajustan al déficit público que estaba permitido, que era del 0,3%. Además, ahora parece ser anunciado el ministro en Funciones, Luis de Guindos, que puede haber hasta más margen para poder aplicar una parte a las comunidades autónomas. El incumplimiento del objetivo de déficit 2016 nos va a llevar a hacer un plan económico-financiero de reequilibrio, tal y como establece la Ley Orgánica de Estabilidad, que no precisará de medidas adicionales en materia de ingresos y gastos, por lo que anteriormente les he dicho. Desde luego, vamos a apoyar, y ahora le voy a decir, un reparto del objetivo de estabilidad más justo, más equilibrado y más de acuerdo con el gasto público que hacemos cada nivel de administración. Pero es verdad que acudir a la vía del déficit público supone más endeudamiento y, por lo tanto, lo que tenemos que unirnos, y así lo hemos hecho los grupos parlamentarios, es en exigir una financiación justa, porque eso hace que no tengamos que pedir objetivos de déficit, sino que nuestros servicios públicos estén bien financiados, porque lo merecen los castellanos y leoneses. Mire, por último, le quiero decir que hoy mismo he contestado al ministro, a la carta que me envió el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se conminaba hacer una no disponibilidad y una retención de créditos en el sentido que le acabo de exponer, manifestando nuestra oposición clara a hacer cualquier tipo de recortes, insistiendo en la injusta distribución del objetivo de déficit entre las diferentes Administraciones Públicas, que además, como le decía, parece que se va a corregir. Y finalmente, le recuerdo la necesidad urgente, también al ministro, de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la suficiencia de recursos para prestar los servicios públicos competencia de esta comunidad. Y evitimos acudir a un recurso extraordinario como es el déficit y el consecuente endeudamiento. Como le digo, hoy mismo he enviado esta carta al ministro, el ministro la tiene ya en su poder y evidentemente Castilla y León nos oponemos claramente a que se nos apliquen esos recortes, esas retenciones y esa no disponibilidad a la que hace referencia en la carta del ministro que, como bien saben, está colgada en la página web. Muchas gracias.